Hola, hola, el día de hoy les traigo un unboxing de un producto que de verdad estaba necesitando muchísimo para poder seguir grabando los videos y además un history time, es decir, la historia alrededor de esta compra. Así que espero que por favor se queden ahí hasta el final, que la vean todita y que me comenten qué les pareció. Así que vamos a comenzar. Llegó el momento y por acá llegó. Vamos a hacer el unboxing de este aro de luz con soporte para teléfono. Vamos a abrir y había varias opciones allí. Estuve buscando la más económica que estuviera disponible porque resulta que esto lo puede comprar fue gracias a que mi hermana le iba a enviar un regalo a la niña por el cumpleaños, que es ahorita esta semana. Y entonces ella recargó como $81 aproximadamente a la cuenta para hacer la compra porque aparecía ese precio. Pero cuando yo fui a realizar la compra, podía aplicar unos cupones de descuento. Entonces obviamente eso fue lo que hice. Apliqué esos cupones de descuento y la compra quedó por $80 aproximadamente. Entonces empecé a buscar qué podía comprar. No me acordé del micrófono porque necesito también un micrófono para no tener que esforzar la voz a la hora de hablar. Pero al momento eso me vino fue el trípode, voy a comprar el trípode. Busqué varios precios, quería comprarlo sin tener que recargar nada adicional, pero no. El más económico creo que era de $12 y tenía también cupón de descuento, pero no llegaba. Me faltaban $1, me faltaban $2. Entonces al final mandé a recargar $5 más y me quedé con este que está acá. Me pareció bueno, ya lo van a ver, porque es flexible, se puede adaptar. Para mover el teléfono puedes adaptar la luz, entonces está súper chévere. Ya lo vamos a abrir, espero que les guste a ustedes y si se animan, bueno, también lo compren. Porque también tenía cupón de descuento, creo que era como de $1, $2 de descuento. Viene quedando aproximadamente, a mí me saldría como en $11, creo. Pero si tomamos en cuenta que estaba comprando los cupones de la compra anterior de mi hermano, entonces me vino saliendo como en $2 prácticamente. Esto es un regalo que me cayó del cielo y que necesito para poder grabar mejor los videos. Y antes de que lo vean, quiero mostrarles lo que yo utilizaba para poder grabar. No solo este, lo hacía de esta manera y también amontonando unas cositas por allí, un gancho de ropa para poder grabar así desde arriba. Y bueno, van a ver cómo se hace. Ya les mostré allí el tipo de que yo estaba utilizando. Y básicamente se lo saqué de esto. Es un tubo del papel aluminio, donde viene el papel aluminio. Lo corté, de hecho hice dos medidas, uno más pequeño y este más grande. Y luego, acá en la parte central, uno corta de acuerdo al ancho del teléfono. Este con el forro, miren cómo es más grueso. Y allí, bueno, por lo menos puedes colocar el teléfono e ir grabando, pero obviamente no tienes la flexibilidad de moverlo para acá, para allá. Y es como una desventaja. Pero sin embargo sirve para poder ir, como quien dice, trabajando, grabando sobre la marcha, pues para poder resolver. Pero este teléfono que está allí es más delgado. Entonces, el que da como bailando, ahí le puse un aparatico, un juguete, de la niña, para que pueda sostenerse. Ya les voy a mostrar. ¿Ven? Ahí le puse ese aparatico que está ahí. Ese es un juguete. Para que el teléfono pueda sostenerse, porque si no queda bailar. Y en el caso de las recetas, de esta manera es que grabo. Recuerden que yo tengo un canal de recetas. Bueno, allí empecé hace casi un año. Y yo grabo es así. Así es que lo he hecho. Tengo esas dos cestas ahí apiladas. Un gancho de ropa que se ve por aquí abajito. Él está partido, pero me sostiene el teléfono. Y de esa manera logro enfocar desde arriba las preparaciones que yo hago abajo. Pero bueno, como todo pasa en su debido tiempo, llegó el momento. Vamos a abrir. Y les cuento que, bueno, este pedido tardó aproximadamente unos 4 o 5 días en llegar. Yo estoy en Colombia y los pedimos a través de Amazon. Y de verdad que supuestamente llegaba el 5 de abril, que es el día del cumpleaños de la niña. Yo dije que así no le va a llegar el regalo. Pero no, llegó rapidísimo. Llegó esta misma semana. Y por eso tanta emoción, porque bueno, me sorprendió. Y ya por aquí estamos listos. Es una cajita bastante pequeña. No pesa casi nada. Miren cómo se ve. Y acá pueden ver, trae su luz. Es flexible. Y ahorita lo vamos a sacar para que veamos bien la funcionalidad que tiene. Cómo se arma, las piezas que trae y todo todito. A mí me parece bastante bueno. Obviamente hay que cuidarlo como todo. Porque bueno, trae sus piecitas que pueden ser de pronto un poco delicadas. Pero me parece que está súper útil en comparación con lo que yo tenía. Pues me parece que me va a ayudar muchísimo, muchísimo. Y por aquí ya se va viendo cómo, miren cómo se mueve. Cómo es flexible para poder ajustar. Trae su lucecita. No es muy grande el aro, pero sí sirve. Sí, por lo menos ilumina y ayuda. Y esta pinza que está acá es para poder sujetar y que se pueda fijar. O sea, por lo menos acá la mesa es un poco delgadita y si se fija, claro. Acá simplemente es de meter esta piecita, ajustar y luego el teléfono. Bueno, allí se puede abrir. Allí se puede abrir esto. Esta pieza que está acá, miren. Ella se abre de acuerdo al tamaño del teléfono. Y allí se sostiene y queda bien sostenido. Ya uno lo adapta a lo que necesita, al frente, al lado, como desee. Y es lo que me gusta, que lo puedes usar como tú lo necesitas. Créanme, créanme que estoy feliz con este súper regalo que me mandó mi hermana. Porque yo diría que es de parte de ella prácticamente. Y ahorita vamos a ver las luces, la intensidad, cómo se va a graduar. Aquí trae esta piecita que es donde se conecta la electricidad. Miren, acá está. Y se utiliza, es el adaptador, o no, yo le llamo el cochinito del cargador del teléfono. Allí se conecta y entonces ya puede funcionar. Trae allí su mando, bien pequeñito para prender, para cambiar el color de la luz. Y también para ajustar la intensidad. Ay, aquí se me había olvidado quitarle la bolsita, menos mal que eso no se prende. Miren, allí está. Y puedes cambiarla. Trae tres tipos de luces. Y adaptas allí la intensidad que tú desees. Vamos a ir haciendo ahorita la prueba de frente a mí. A ver cómo queda. Yo estoy aquí como embobada. De verdad que me gusta. No se imaginan, no se imaginan como un niño con juguete nuevo. Aquí vamos a ver. Ya puedo ponerme coqueta si quiero. Y este, bueno, de frente. Mira, ahí se ve la luz. Estoy probando a ver qué tal. Sabe que uno de las mujeres es como muy coqueta y siempre trata de verse lo mejor posible. Bueno, en eso andamos. Y este, bueno, está chéverísimo, chéverísimo. Vamos a ver, miren. Este va grabando de las dos ángulos. Y en el caso de la luz, vean. Se prende, miren. De verdad que está bueno, bueno, bueno. Sí, este todo es bueno. Aquí te hará el río de la luz que ya está aquí también. ¿Por qué? Sí. Y tiene para regularlo, si le quiere más alto. O si le quiere poner más opaco. Ahora sí. Y bueno, estamos por allá y estamos por aquí, estamos por allá y estamos por aquí. La verdad que está buenísimo, me gustó mucho, sobre todo el precio, que es prácticamente un regalito y que veo que va a ser bastante útil para poder grabar un poquito mejor por el tema de la luz, porque de verdad que es complicado. Hasta aquí llegamos, quise grabar con audio, pero hay mucho ruido por ahí, entonces por eso evité estar hablando. Les voy a anotar la voz sobre lo que grabé para que no se escuche el ruido ni nada de eso. Y bueno, me pueden dejar en los comentarios qué opinan, si les gusta el trípode, si lo van a comprar también, espero que así sea. La verdad que está súper económico y súper útil, porque ya que estamos en estos de los videos, de los canales, de las plataformas, pues es excelente poder tener esta herramienta. Espero ahora por el micrófono, vamos a ver cuándo puedo comprar.